¿Qué es el gobierno de la sociedad? ¿Qué es el gobierno de la sociedad? Lo que tenemos como derecho a las personas TLGB Un documento que se hizo en 2006-2007 Fue presentado en la Asamblea de Naciones Unidas en el 2007 Y es el documento rector sobre Cuáles son los roles de los estados Y partiendo del rol de los estados en este tema En salud, iremos viendo un poco Cuáles son los avances O qué no avance, ya nos mencionaban antes Que hay El principio 17 de los principios de Yodacarta Se llama Yodacarta Porque fueron hechos en Yodacarta, Indonesia No hay ningún otro misterio detrás El principio 17 es el derecho al disfrute Del más alto nivel posible de salud ¿No? O sea Todos tenemos derecho a la salud La idea es pues Que todas las personas tienen el derecho Al disfrute del más alto nivel posible De salud física y mental Sin discriminación por motivo de orientación sexual O de identidad de género La salud sexual y reproductiva Es un aspecto fundamental de este derecho Pero no es el único ¿No? Entonces Más adelante lo vamos a ver A ver si siempre nos quedamos con Una idea de Gay, trans, bisexuales, ITS, VIH ¿No? Entonces Hay que verlo también desde una gama mucho más amplia Dentro de estos propios principios de Yodacarta ¿No? Y la aplicación a la legislación internacional Se encuentran unas obligaciones Obligaciones que el Estado Que los Estados debieran implementar Ya en los exámenes anteriores Que le pasó el Estado peruano Se les hizo la consulta ¿No? Me acuerdo con el anterior Ministro de la Justicia Se le hizo la pregunta Sobre qué hacía el país Para implementar los principios de Yodacarta ¿No? Y la ministra del gobierno anterior Mencionó que Como también se mencionó en este año No había ningún problema Y que los derechos TGV Estaban totalmente protegidos Y reconocidos Leamos un poco Qué es lo que debieran haber hecho Entonces el tema de salud Para haber dicho De que están totalmente protegidos Y este Hay un total pleno No disfrute Asegurar que disfruten El derecho al más alto nivel posible De salud física y mental Sin discriminación Por motivo de orientación sexual Y identidad de género Asegurar que todas las personas Tengan acceso a los establecimientos No solamente a un grupo de establecimientos Productos y servicios de salud Incluidos los relacionados Con la salud sexual y reproductiva Así como las propias historias clínicas Sin discriminación Por motivos de orientación sexual Y identidad de género Asegurar que los establecimientos Productos y servicios de la salud Estén diseñados Que mejoren el estado de salud De todas las personas Sin discriminación Y que respondan a sus necesidades Que tengan en cuenta Sus singularidades Y que las historias clínicas Relativas a estos aspectos Sean tratadas con confidencialidad Desarrollar y implementar Programas encaminados A su enfrente de discriminación Los prejuicios Y otros factores sociales Que menoscaban la salud de las personas Debido a su orientación sexual Y identidad de género Garantizar que todas las personas Estén informadas Y su autonomía sea promovida A fin que puedan tomar Sus propias decisiones Relacionadas con el tratamiento Y la atención médica En base a un consentimiento genuino Informado Sin discriminación Por motivos de orientación sexual Y identidad de género Garantizar Que todos los programas Y servicios Educación Prevención Atención Y tratamiento En materia sexual Reproductiva Respecten la diversidad De orientaciones sexuales Y identidad de género Y que estén disponibles Igualdad de condiciones Y discriminación Para todas las personas Los que siguen Facilitar el acceso Al tratamiento Atención Y apoyo competentes Y no Discriminatorios A aquellas personas Que procuran Modificaciones corporales Relacionadas Con la resignación De género Asegurar Que todos los prestadores De servicios Para la salud Traten a sus clientes Clientas Las parejas de ellos Y de ellas Sin discriminación Por motivos de orientación sexual Y identidad de género Incluso Incluso Lo conformiente Reconocimiento Como parientes Más cercanos O cercanos Y adoptar Las políticas Programas de educación Capacitación Que sean necesarios Para posibilitar Que quienes trabajan En el sector salud Brinden todas las personas El más alto nivel De atención a su salud Cumpliendo el respeto A la identidad sexual Y el 10 género De cada una De las personas Si estamos cumpliendo Los principios de la carta Y estamos respetando Al 100% Los derechos De las personas Tlgb De mi persona Como gay De su ser Como lesbiana Todo lo que he leído Se está cumpliendo En este país Todo lo que he leído Ustedes Muchas de ustedes Muchos de ustedes Lo ven En los sistemas De salud Pero Así no es No es la figura Que se presenta Ernesto Un médico especialista De la población Delgb La realidad también Es que los profesionales De la salud Tienen prejuicios Y esto limita El tipo de atención Que le da Además de eso También debería haber Un aspecto de infraestructura Una mujer lesbiana Por ejemplo Que tiene mayor respaldo De la evolución ginecológica Y esto toma su tiempo Igual para el resto De la diversidad sexual Se necesita ciertos Mecanismos afinados Con profesionales sensibilizados Causas Con ciertas técnicas Para abordar A la población En muchos casos También Como decía Javier Se nos ha puesto En un esquema Todos los gays Son iguales Todos los trans Son iguales Los afeminados Son así Y los masculinos Son de otra forma ¿No? Entonces Para apretar la atención Para lograr Lo que nos decían Los principios de la carta Tenemos que rompernos Un poco el esquema Salud sexual El tema de la transformación Del cuerpo Que está puesto En los principios de la carta Como algo importante Dentro del desarrollo No se tiene ninguna directiva No se tiene ninguna directiva Más norma Procedimiento del sistema Salud Son abordaje Este tema Incluyendo la atención Psicológica Médica Y de otras especialidades Es decir No se conoce Del tema Muchos en la comunidad Muchos en la comunidad Sabemos Que si hay una compañera Que quiere hacer Una transformación De su cuerpo Quiere terapia hormonal Lo tenemos que llevar Con Javier Más allá de él Y algún par De profesionales más No sabemos A dónde más derivarlo Este no se tiene claro Respecto a la transformación Comporal y el targa Este es un mito Muy común En la población trans Javier nos mencionaba Hace un rato De que no existe Un choque Entre el targa Y las hormonas Pero la idea De la población trans Y mucho profesional De salud Es que no tienen La idea clara No saben Que claramente Va a chocar O no va a chocar El tema De los enteros Provirales Y la terapia hormonal Y por lo mismo Las personas trans En este tema No reciben Información protocolizada Y muchas veces Y muchas veces No científica Debe haber sido el término Por ejemplo León Una persona gay 42 años Y padecía pues Y es a lo que me refería Sabemos que El tratamiento Si la que hubiera Una persona trans Y tiene implantes No le va a hacer El mismo efecto Que una persona Que no los tiene Lo sabemos O es lo que se maneja La información En la comunidad Sin embargo En el hospital Imagino el de Arequipa Nunca se lo dicen Por eso Muchas de las trans Fallece porque Tienen implantes Y todo eso Y el médico No es capaz De decirles Muchas compañeras Dejan el tratamiento Porque inician La terapia hormonal O como sabemos Muchas compañeras No comienzan El tratamiento Talga Porque primero Quiere hacer Su transformación De cuerpo Y luego Entra la talga Para muchas Ya es muy tarde Algo que nos decía Unos tetras De editos Vienen a preguntar ¿Qué me puedo poner Señorita? Vienen con un nombre De hormonas Que nunca he escuchado Y yo les digo ¿Pero tú sabes Qué efecto tienen esto? O sea Los de tres le preguntan A la trans Sobre los efectos Porque ella no sabe Nunca los ha escuchado Les aconsejo Y ya ven ellos Y se lo colocan O sea Los de tres Hombre es un dato Pero ya No puede ser más No conoce más Entonces Eso es Lo que pasa En el tema De transformación De cuerpo En salud Reproductiva La estrategia De nacional De salud sexual Reproductiva Principalmente O únicamente Está enfocada En mujeres Eterosexuales Y estos son Los alineamientos Con los que trabajan Previsión Del embarazo No deseado Abordado De la planificación Familiar La previsión De la mortalidad Materna Con el control De prenatal La ecuación Cultural Del parque La atención De la margen Consistente Y la previsión De la realización Practical De IH Y la cifil Epogénica Me parece Excelente En los alineamientos Que trabajan Pero la salud Sexual Reproductiva No termina Ni acaba En esos alineamientos Y más Para el tema De mujeres Lesbianas No más Para el tema De aborto Por ejemplo Que muchas mujeres Lesbianas Vive Y pasan El proceso Carolina Nuestra compañera Lesbiana De Lima Tú vas Como cualquier usuario Ellos asumen Que eres una persona Eterosexual Como decía Javier Nunca preguntan Si eres gay Si eres Lesbiana Y como tal Se atiende Es un problema Hace que la lesbiana No podamos ir Hay temor Miedo De conocimientos Si dice que Tus frecuencias Sexuales Son normales Asumen Que son penetrativos O sea Como profesionales De salud Nunca pensamos Que las relaciones Sexuales No pueden ser Más allá De penetrativos Si dice que No te introducen El pene Sino un dedo Entonces el médico Va a decir Que no tienes relaciones Al preguntar de nuevo Algunas por temor No dirán más Otras sí De acuerdo a sus capacidades O si están empoderadas Desde el momento Que coloquen el espéculo Se harán cuenta O cuando te pongan Esa tijera Que te comienza A abrir toda la vagina Son totalmente diferentes Las prácticas Que tenemos Las mujeres Lesbianas Eso es lo que Refiere La compañera Lesbiana Es por eso Que tienen miedo De ir A los necólogos A los cebras Y tienen miedo De informar O de decir Sobre sus prácticas Es también El desconocimiento Sobre las prácticas Sexuales No No hay penetración Con pene Entonces no has tenido Relaciones sexuales Un poco me recordaba Lo que mencionaba Ayer Javier Lo que mencionaba Un poco Javier Y una investigación Que escuchábamos Un grupo De nosotros Y nosotras ayer El sexo anal En mujeres Heterosexuales Está arriba Del 30% Y no le dan Lubricantes Y no le dan Lubricantes Y no se habla De eso En salud sexual Reproductiva No se habla De eso De prevención D, I, T, S, D, I, H Entre mujeres Intersexuales Nunca le vamos a decir A una mujer Usted practica Sexo anal Pero en una investigación Que ha publicado El UNFPA Conocida El día de ayer No me ha dicho Dato No solamente Deberíamos aprender Sobre la sexualidad Gay, trans, lesbiana Sino también Quizás Por la sexualidad En general Y más Cuando hablamos De salud sexual Reproductiva Como le llaman Sacada No corta el tiempo Salud mental Más allá De la consejería Prentes y postres Y la derecha De tratamiento No hay directivas O servicios Que aporten La vivencia De las personas T, L, G, B Más allá De esos temas No lo hay Dentro de las normativas En los servicios De violencia En la familia Se presupone Que se hagan Un modelo Heteronormativo Donde el agresor Es un valor Si uno revisa Las guías De atención Imagino que muchos Y muchos lo han revisado De atención Del tema de violencia Hasta se habla de Verifique Si el varón Contesta O no contesta Por ella Verifique Si está En la consulta Siempre más Por la figura De la violencia Heterosexual Y que el varón Es el agresor No se da la figura Si por ejemplo Los agresores O los agredidos O agredidas Son transfemeninas Transmasculinos Delbianas Gays O bisexuales Ya lo mencionaba El tema del bullying Se está abordando De una mirada De un mundo hétero Problemas escolares Más allá No hay Y no como parte De la homofobia De la homofobia Y transfobia Institucionalizada Y del Estado En general Y todos son Mis Estados Como tal Los chicos Tienen miedo De ir a la escuela Tienen miedo De ser violentados Pero se sigue mirando Como un problema Escolar ¿No? Algo No muy grande Y no se aborda Temas de procesos De autoestima Discriminación Transformación corporal Problemas de pareja Problemas de presión Entre otras cosas Tuve la oportunidad El año pasado De trabajar Con un centro comunitario Quinto piso Que sigue brindando servicios Y hay varios Centros comunitarios Este De la sociedad civil Que brindan Servicios A la comunidad Quinto piso Epicentro No algunos otros Donde se da Brindada consejería O se brinda consejería Gratuita A las personas Las personas Que venían Gays Trans Nervianas Había un grupo Sí con el tema VIH Pero principalmente Venían por otros temas Relaciones de pareja Temas de familia Yo he trabajado Con familias De personas Que me decían ¿Cómo acepto A mi hijo? Yo lo quiero Yo lo quiero Aceptarlo ¿Cómo puedo ir A poder cambiar Yo? La familia No el hijo Esos servicios No se dan Desde el sector público O muy pocos Psicólogos Y psicólogas Manejan eso Nos falta De quitarnos O sea No es tanto La estrategia salud De VIH Sino es Salud mental ¿Cómo podemos abordar El tema? Drogas Alcoholismo Pero desde una mirada Desde un mundo Desde una socialización En una comunidad Gay El trans Que quizás Tiene otros Mecanismos Yo voy a contar Una compañera Lesbiana Conocida Totalmente Pública Que tiene su familia Y nos comenta Tener una familia Homosexual Es más caro Que tener una familia Heterosexual A mi hijo Por ejemplo Tengo que ponerlo En un colegio Donde no se le Discrimine Por tener dos mamás Es una pareja Conocida Tiene un hijo Y que Tiene que pagar Un colegio privado Caro Para que A su hijo No lo volpe La realidad Psicólogo Marcos 37 años Se dan cuenta Que eres gay Y también chocan En la medida Que te digan Los mitos Ah eres un enfermo Depravado Vas a morir solo Te va a dar VIH No vas a hacer feliz Toda tu vida Chicos Quieres eso Que chico quiere eso Entonces te das cuenta Que no puedes cambiar Muchas veces te deprimes O intentas suicidarte Muchos de las personas Gays Trans Lesbianas Ha habido intentos O ha habido pensamientos De este nivel Y no hay donde Poder hacer la consulta O poder conversar También hay gays Que se les nota Que muchas veces Son maltratados Y son mucho más Nos refiere Objetivo del bullying Como atención integral Actualmente Los servicios Que se brindan Los que hablábamos antes Y que es el VIH No brindan O no ayudan A brindar Una atención integral Una compañera trans Puede llegar Con problemas Sintomáticos respiratorios Todo de más De 15 días Y lo primero Que le van a decir Hace un test de VIH Pero si llega A cualquier establecimiento Nuestro Un sintomático respiratorio Lo que le vamos a pedir Primero es Un BK No A la trans le piden Primero un test de VIH Y como ha pasado Puede salir negativo Y después le hacen el BK Y puede tener un TB Por la razón vulnerable Pobreza Pobreza Pero primero es VIH Primero hace el análisis De sífilis Y luego te veo Todo lo demás El estigma Y discriminación Como principal barrera Para buscar una atención Integral De clientes y servicios En el caso De la población trans Si está más En cuenta la discriminación Por ejemplo Alguien que va al CERIX Y tiene alguna enfermedad Que no corresponde al CERIX No le van a brindar el servicio Es decir Yo tengo un problema bucal Yo tengo un problema De otro tema Que no tiene que ver Con el CERIX Y no lo van a atender Probablemente lo deriven A otra área del hospital Porque no hay una visión Integralidad del servicio Si una persona No tiene ITF Sus exámenes salen bien Pero tiene otros problemas Está depresivo Por ejemplo Tiene problemas de ansiedad En el CERIX También poco lo van a tratar O sea Como estamos Presentando los servicios Tampoco nos ayuda A brindar Una atención Integral Hoy día Siete de la noche En punto Se está presentando El informe Anual sobre los derechos humanos De las personas trans En bienes y sexuales La red peruana TNFB y PRONCES En ese documento Que mucho también De lo que estoy presentando Está siendo recogido Solicitamos al Ministerio de Salud No al Estrategia VIH Porque la salud De las personas TNFB No tiene que ver Con una estrategia Únicamente O no tiene que ver Con una línea Únicamente Solicitamos Desarrollar Políticas Sanitarias Integrales Que involucren Demanda A las personas TNFB Más allá De la problemática Del VIH Desarrollar Políticas Sanitarias En la atención De salud Sexta y Reproductiva Que contenga La necesidad De las poblaciones Y en la que viene General Las mujeres Les diarias En específicos Desarrollar Políticas De atención En salud Para que puedan Brindar Una adecuada Atención A las personas Trans Que desean Iniciar Procesos De transformación De sus cuerpos Y capacitar Al personal De entrevista De salud Sexta y Reproductiva Para que necesite Atención Cargar De prejuicios Contra la orientación Sexual Y identidad De género Que dicta De un servicio Calidad Y calidez Muchas gracias